No todo son celebraciones en el gobierno de la 4T por la condena de 38 años a Genaro García Luna, el exsecretario de Felipe Calderón. También hay preocupaciones. ¿Por qué? Porque el exsecretario de Seguridad Pública tiene mucha información y vigilaba a Andrés Manuel López Obrador y a muchos de los funcionarios actuales. Puede dar información sensible que puede afectar al gobierno actual. Pero si eso no fuera suficiente, también está Ismael Elmayo Zambada, quien este jueves entra a proceso y ya se ha ofrecido como testigo colaborador, primer paso para ser testigo protegido y también alcanzar la clemencia de la justicia de Estados Unidos. Toda esta información analizamos en teléfono rojo y también decimos que la llegada de Jorge Gaviño Ambriz a la Secretaría General del IMSS puede dar muchos cambios en el Seguro Social. ¿Por qué? Porque hay una serie de investigaciones que pueden culminar con reformas de fondo. Veámonos en teléfono rojo.